Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Lenin Moreno Hernández, entrenador del club de atletismo Coyotes de aquí de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. El día de hoy pues estamos muy contentos, ¿por qué? Bueno, porque ya se acerca el día en el que vamos a ir a participar al evento macro regional en Jalisco, que será del 5 al 11 de este mes, de mayo, en el cual pues estos atletas que están aquí conmigo, pues van a estar representando a Michoacán y a nuestro municipio Zitácuaro. Hola, me llamo Jesús Oregón, voy a participar en la prueba 5.000 metros marcha en la categoría sub-16. Mi nombre es Sofía Ledesma, voy a competir en la prueba de 3.000 metros marcha en la categoría sub-16. Hola, mi nombre es Alan Sánchez y voy a participar en las pruebas de 1.500 y 800 metros planos de la categoría sub-18. Hola, mi nombre es Dana Michel Carranza, voy a participar en 3.000 metros marcha en la categoría sub-16. Llevo aproximadamente dos años entrenando, bueno más, me siento emocionada pero a la vez nerviosa y cuando di la marca para pasar al macro regional me sentí emocionada por un paso más que di de pasar al macro regional. Llevo aproximadamente un año entrenando, me sentí muy feliz porque fue el resultado de mucho trabajo junto con mi entrenador y me apoyan mis papás y mi familia y mi entrenador. Pues me siento feliz por haber pasado a esta etapa ya que pues es pues muy emocionante. Me siento muy bien y muy feliz por dar un paso más. Son cinco atletas los que van, el día de hoy no pudo venir otra atleta, se llama Samantha Nazaret. Ella va en 10.000 metros marcha, categoría sub-20 y bueno, de estos cinco atletas hay mucha expectativa de que los cinco clasifiquen al evento nacional que bueno, también va a ser en Jalisco. En esta ocasión toca ser sede nacional también ahí en Jalisco. Pues yo estoy muy contento y muy feliz porque vamos retomando el nivel que traíamos y que la pandemia nos interrumpió. Ya van varios años que nos ha permitido entrenar y este es el resultado de estos años que con esfuerzo, como bien lo comentan ellos, de disciplina, del apoyo de sus papás, del apoyo mío como su entrenador que siempre estoy al pendiente y al pie del cañón con ellos. Como les digo, si uno de ellos llega a entrenar con ese entreno, si llegan todos con todos entreno, aquí es cuestión de mucha disciplina, de mucha constancia, de mucha dedicación porque a pesar de que ellos tienen el talento, recordar que el talento sin disciplina no nos lleva al éxito. La disciplina es la que nos va a llevar al éxito y creo que vamos por muy buen camino, vamos retomando, vamos a llegar a la etapa nacional y vamos a estar peleando por las primeras posiciones y representar de una manera decorosa a nuestro estado y a nuestro municipio. Como tú ves, ahorita pasan niños pequeños, ahí van unas niñas categorías, vienen las categorías que a futuro ellos los van a relevar porque vienen categorías sub-10, sub-12, sub-14, que son las categorías pequeñas que también hemos tenido participación con ellos. Hace 15 días fuimos al Estado de México, entonces participaron, nos fue muy bien, estuvimos dentro de los primeros lugares y creo que es algo muy motivante para los niños pequeños, para sus papás. Sus papás, tú los ves, están acá en las gradas, están sentados, muchos vienen, los dejan, muchos los esperan, muchos los ven y es un orgullo para los papás también que sus hijos dejan un ratito el celular, dejan un ratito la pantalla, las plataformas y vienen aquí a hacer ejercicio. Vamos a tener resultados ya finales el día 11, el día 11 por la noche vamos a tener los resultados ya de todos, en el cual pues se los vamos a estar compartiendo, es más si salen antes, después de la competencia los vamos a estar por ahí publicando en nuestra página de atletismo Coyotes Team y vamos a estar muy al pendiente de darle la atención como ustedes siempre lo hacen con nosotros y mantenerlos informados a todos los medios. Pues el mensaje a los ciudadanos y a los padres de los jóvenes que los metan a algún deporte, si no es atletismo está la natación, tenemos el ciclismo aquí en nuestro municipio, tenemos el fútbol que bueno es el deporte más popular, el voleibol, el básquetbol, entonces cualquier deporte es muy bueno que los jóvenes estén practicando, que los niños, agradecemos el apoyo que nos están brindando, déjame comentarte algo muy importante que se me estaba pasando, este año dentro de los años que yo llevo trabajando con el club que son 22 años, es el primer año que a los jóvenes no se les cubre con todos los requerimientos que ellos necesitan para asistir que es transporte, hospedaje y alimentación, el gobierno del estado en esta ocasión nos falló, está dando nada más transporte, hospedaje y un alimento, es decir que estamos preocupados, ¿por qué? porque allá vamos a tener que buscar dónde comer, qué comer, tenemos que salir del hotel, cosa que tú sabes es muy peligroso, entonces agradecemos el apoyo que la gente de aquí, que nuestros amigos nos han estado brindando, hicimos una rifa, estamos pidiendo apoyo a las diversas personalidades que ahorita andan por ahí candidateándose, ¿por qué? porque bueno tienen el deseo de apoyar y nosotros tenemos la necesidad, ¿por qué? porque en esta ocasión el gobierno no nos apoyó, esto es a toda la delegación de atletismo de los diferentes municipios, no solamente a los de Zitácuaro, a toda la delegación, solamente se les va a brindar el desayuno. Mi mensaje al gobierno es que apoyen al deporte como debe de ser, el recurso está, el recurso llega, que no lo desvíen, que llegue a los muchachos, que ellos son los que lo necesitan, ellos son los que requieren de ese apoyo tan importante y repito, en 20 años, 23 años no se había visto esta situación, se había visto que iban sin uniformes a veces, pero de alguna manera se solventaba eso, se ponían alguna otra camiseta y ahora pues vamos sin alimentos, sin todos los alimentos, entonces el mensaje es que se pongan las pilas el gobierno, que nos apoyen al deporte y que vean que son jóvenes que lo necesitan.